¿Cómo están? Bienvenidísimos un día más a mi canal y feliz lunes de resurrección Vale, al final del vídeo, después de la reacción, haré como una pequeñita charla de lo que será pues el canal, de lo que será Twitch, de lo que será básicamente muchas cosas Entonces, lo pongo al final del vídeo porque yo siento que la charla al principio del vídeo me parece un tostón, me parece un coñazo Nada más empezar el vídeo, te pongo yo aquí un letrero que pone Si quieres saltarte la charla, pasa el minuto dos Me parece un coñazo, gente, entonces, la gente que se quiera quedar hasta el final del vídeo, pues muchísimas gracias por quedarte hasta el final del vídeo Y la gente que solo se queda para la reacción, pues muchísimas gracias por quedarse hasta la reacción Margarita Vamos a reaccionar a los reyes del morbo Vamos a reaccionar Ula, de Dani Flow y La Bella Cat Tengo que decir que Vaquero Remix, desde que la reaccioné, no puedo parar de escucharla No puedo parar de escucharla, es una cosa que me vuelve loca, obsesiva Y la parte de Bella Cat, no sabré hacer una regla de tres, pero la parte de Bella Cat me la sé Así que nada, bebés, antes de empezar la reacción, si te gusta mi contenido, pues puedes ayudarme dándole like, suscribiros a mi canal, etc, etc Dejarme un comentario, compartiendo también el vídeo en tus redes sociales Y seguirme en mis redes sociales, que los dejaré por aquí Vale, nene, pues le damos a la reacción Ula, Dani Flow y La Bella Cat Me encanta cada vez que digo, La Bella Cat, tengo que poner la voz de La Bella Cat No me sale como ella, obviamente, porque tengo una voz de hurraca Entonces pues, le damos No sé lo que significa Ula, la verdad Ya me dirán en los comentarios qué significa, a lo mejor es Hola Rey del reggaetón mexicano es Dani Flow Están con las mamadas de quién es el rey del reggaetón mexa Y me tienen hasta los cojones, ¿eh? Me tienen hasta los santos cojones ¿Queréis parar? Y la chica de la cuestión La bella Cat Y que la cuenten como quieras Estás escuchando a los reyes del reggaetón mexa Móntate y báilame a Lula, 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 Lula Móntate y báilame a Lula, Lula, Lula Ah, el Lula es este Bueno, aquí se dice otra cosa, ¿eh? No me acuerdo cómo se llama, pero Lula aquí no se llama así Ah, vale Móntate y báilame a Lula, 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 Lula Móntate y báilame a Lula, 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 Lula Dani Flow, tengo bien cabezón y blanco Como Cotonete, Dani el rey del morbo Dani el presidente El tele del reggaetón mexa el referente Te voy a dejar una gotera en el ojete Te lo entierro en la tumba, el que el culo te zumba Soy el que con tus fotos de lista se masturba Te voy a dar con el micro como es uno Sigo vigente, después de lo que fuma Tu hija de puta Tota En el antro cuando va... Llevo tanto sin escuchar a Dani, que estoy asustada, en plan, estoy súper asustada Tanto sin escucharlo, no mentira porque yo las canciones de él pues las escucho Pero tanto sin reaccionar, tanto a escuchar cosas nuevas que es como que... No, no, no me... Es que es... Es que esta chica a mí me vuelve loca Esta chica a mí me vuelve loca ¿Qué vocecita es esa? ¿Qué voz es esa? ¿Cómo? Es que no me sale, no me sale, mira que yo tengo voz de hurraca Pero es que a mí eso no me sale Es que no me sale, es imposible Me encanta, me encanta Ay no, me recuerda... Me recuerda esta parte un poquito al ritmo de... Me recuerda muchísimo... El tren este de Perrano Machín Perrano Machín, cha-ching, cha-ching, cha-ching Lo dice... Mañana nanana 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 Se te va a poner... Bien grandote el chiqui Turuturututututututututututututututututututututututu Pues me recuerda muchísimo al mismo ritmo, o sea al mismo ritmo Hola, 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 montate y báilame al hula, 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 hula. Mañana también se te va a parar el guiqui, no sé si lo sepas yo soy una bichi. Tengo tetas grandes y el culo riqui, a ver si aguantas tres rounds equi. Tú eres mi perro, yo tu perra chulita, vamos a ver si tu prepucio me excita. Si no se te sale pues que se repita, ya si te vienes a mis personas rositas. Estoy cachotona como Kiko, quiero uno de 23 y que esté bonito, que sea alto y que coja rico. Encima de mi culo y no le perico. Ojalá, ojalá seas de lo que mamá culo, porque si no te gusta no le veo futuro. Si no con sucio rápido me aburro y me voy con tu compa y que me coje duro. Móntate y móntate y móntate y báilame al hula, 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 hula. Móntate y báilame al hula, 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 hula. Y él no se ve con el hula hula ese. Me parece fatal. Móntate y báilame al hula, 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 hula. Es que son pesados, eh. Son pesadísimos, tío. Son súper pesados. Cojones, los voy a agarrar y les voy a dar dos cachetones a cada uno. Qué pesadillo, por dios, qué pesadillo. A ver, la canción está chula. Me gusta. Es así como movidita, pegadiza. Yo ya me la sé entera, la parte de Bella Cat. Como siempre, Bella Cat, a mí la voz de Bella Cat es algo que me flipa muchísimo. Pues Dani, el rey del morbo, por supuestísimo. Pero, ay, el videoclip me gustó mucho. Fíjense, el videoclip parece poca cosa, pero me gustó mucho. No sé, estéticamente lo veo muy bonito. No sé si serán por los colores. Porque a mí las cosas así como muy coloridas, muy floripondio. Bella Cat estaba muy bonita. Que se ponen a tirarle mucho hate al físico de Bella Cat. Y Bella Cat es bien bonita. No hay que meterse con el físico de la gente. La gente que se mete con el físico de los demás son gente fea. A mí me parece... Mirad, y la tontería esa de Yerimue y Bella Cat. A mí me parece una... Me parece show. En el sentido de... Ay, yo me lo paso pipa. Tipo, yo me lo paso increíble. Yo voy a ser sincera. Yo esta movida de Bella Cat y Yeri. Yo me lo paso pipa. Y es que no me pierdo absolutamente nada. Me tienen las dos hipnotizadas. Porque son dos reinas. Para mí comparten trono. Literalmente. Para mí comparten absolutamente trono. La nalga de una, la nalga de la otra. O sea, a mí eso de... La reina de la que toma esta... Amigas. Sois jóvenes. Guapas. Bellas. Talentosas. Y encima, según Yeri, novias. Hagan cosas así al final. Hoy se pelean y mañana se están comiendo el triángulo de las bermudas. Chicas, es que es lo que hay. Es que es de verdad. Es una cosa que yo no entiendo. Hoy peleo. Mañana me como la boca con mi hija. Para reforzar la amistad. Es ley de vida, chicas. Es ley de vida. Lo dicho. Me ha encantado el vídeo. El videoclip me gusta mucho. Es que tiene muchos colores. Visualmente me satisface muchísimo. No sé por qué. No sé. Estéticamente me parece como una ASMR. Una cosa muy rara. No sé cómo explicarlo, la verdad. Espero que os haya gustado la reacción. Es una reacción totalmente sincera. Yo sé que... A mí el tema de las polémicas... Pues bueno. Yo soy una chica que... Muy curiosa. Me gusta mucho que pasa, que no pasa. Sobre todo con gente que yo admiro y con gente que... Pues yo reacciono. También, obviamente, doy mi opinión. Obvio. También doy una opinión. Pero vamos. Que todo lo hago desde el respeto, desde el cariño. A mí no me gustaría que dos grandes artistas estuviesen tirando como se tiran. Porque es que... Yo no sé. Es que en México tienen mucha calle para meterse con la gente. Es que... Es que estas dos... Sí. Yo si me metiera... Yo siendo... Yo siendo una niña fresita, como dicen ellas. Yo siendo una niña fresita. A mí bella cada doy yerimoa me tira. Y es que me pego llorando cuatro semanas en mi casa. Es que no me gustaría meterme con ninguna de ellas dos. La verdad, os digo. Nada, chicos. Hasta aquí la reacción. Y pasaríamos a la mini charlita que me gustaría comentar. Pero... Que os haya gustado mucho la reacción. Vale. Empecemos con la charlita. Realmente no charlita como tal. Solo quería comentar cuatro cositas. Primero que todo, estamos muy cerca de los 50k. Cosa que me parece muy fuerte. Muy heavy. Muy todo. O sea, estoy muy contenta con cómo ha avanzado el canal. Cómo hemos crecido. Cómo cada vez somos más. Cómo... No sé. Todo el apoyo que he recibido. La verdad, estoy súper contenta. Y estoy ahora mismo con una taquicardia increíble. Porque me cuesta mucho. O sea, no me cuesta agradecer. Pero sí me cuesta ponerme delante de una cámara y dar las gracias. Porque es como que... No sé. Ya me conocéis. O ya me iréis conociendo. Me alegro muchísimo de que de verdad que os gusten mis reacciones. Que cada mensajito yo los leo. Aunque no pueda contestar. Porque es que hay veces que no me da la vida como para contestar. Pero... Tardo o temprano acabo viendo los mensajes. Tardo o temprano respondo uno que otro. Porque de verdad que sois muchísimos. De verdad que sois muchísimos. Y de verdad que lo agradezco muchísimo. Me vienen muchos mensajes. Sobre todo de que están pasando por etapas un poco turbias. Vamos a decirlo así. Y que mis reacciones... Bueno, no es que les salven la vida. Pero sí que les ayudo a tener un... A pasar un buen rato. Cosa que a mí eso pues... Me dan ganitas de llorar cada vez que... Cada vez que leo alguno de esos mensajes. También como ya he comentado en mis redes sociales. Sobre todo en Instagram. Pues bueno, yo estoy pasando por una etapa en la que tengo... Estoy trabajando un montón. Entonces no puedo dedicarle tanto como me gustaría. Pero sigo luchando. Sigo para adelante. Sigo túnel focus a lo que realmente me gusta. Que ha sido siempre la creación de contenido. En Twitch intentaré hacer directos al menos una vez cada semana. Una vez cada dos semanas. Lo que yo pueda. Y lo que el cuerpo me aguante. Tengo esa paz. Y esa tranquilidad. De... Da igual cuánto tiempo pase sin abrir directo. Porque realmente todas las reacciones son en directo. Menos las del domingo de misa y estas. Eh... Porque no siempre tengo tiempo como para abrir directo. O mis directos son de una hora, una hora y media. Dos horas. Como muy mucho. Entonces no nos da tiempo de reaccionar a todo lo que me gustaría reaccionar. Entonces... Este es el único formato. Por así decirlo. Por así llamarlo. Eh... En el que yo puedo pues hacer este vídeo como más mío. No tan público. Sino más personal de tu otra. Estoy súper tranquila. Porque da igual el tiempo que pase. Como he dicho anteriormente. Que haga directo o no. Que siempre estáis ahí apoyándome. Y de verdad que eso yo lo valoro muchísimo. De verdad que yo estoy viviendo una nube. No estoy siendo consciente al 100% de todo este viaje que está haciendo YouTube. Ni siquiera hemos llegado a un año. No hemos llegado a un año realmente. En el tema de las reacciones. Que es cuando yo me... Yo considero que he empezado YouTube. Porque yo me creé la cuenta hace... Hace mucho. Eh... Luego subí dos gameplays cagados o cosas así. Pero con el tema de que las reacciones me empezaron a ir bien. Y empecé a hacer reacciones y demás. Pues yo ahí considero que es ahí cuando inicio yo lo que viene siendo mi carrera. Mi camino. Como quieran llamarlo. Por YouTube. Y siempre hace un año. A ver que nos depara de aquí a uno un año. Y... No sé. Me gustaría grabar un videíto así. O a tú. No es reacción. No es nada. Simplemente es un vídeo yo hablando. Agradeciendo como siempre. Porque hay que ser agradecida ante todo. Y nada chicos. Y muchísimas gracias. De verdad. Se vienen cositas bombas. Tengo unas colaboraciones ahí miradas. Eh... Así que nada nenes. Intentaré tener una intro pronto en el canal. O lo que se pueda. Y nada. Y muchísimas gracias por estar aquí. Por llegar aquí. Y bueno. Y si te has quedado con la reacción. Pues te acabas de perder el speech este que te acabo de mandar. Y ya está. Así que nada bebés. Que tengáis una bonitísima semana. Espero esta semana poder subir más vídeos. Y nada bebés. Quiero mucho. Muchísimas gracias por todo. Y ya paro. Que si no me pongo a llorar. Así que chao. No.